Se acabó, ya no aguanto más, ya no aguanto ni un segundo más. Hoy os voy a hablar del que para mí es el dios más tramposo de todo Hechos Mythology. Y sí, hablamos de un dios que no solo tiene los edificios más resistentes de todo el juego, con un 25% de resistencia que los de los demás dioses, sino que también, no contento con eso, tiene los edificios que hacen más daño de todo el juego, con un 20% más de daño que los de los demás dioses. ¿Sabéis ya a quién me refiero? Exacto, me refiero a Hades, el dios de los noobs por excelencia. Pero antes de seguir me gustaría pedirte, bueno, pedirte no, suplicarte que te suscribas al canal si no lo has hecho, amigo mío, porque sinceramente es algo que no cuesta nada y no te puedes ni imaginar lo mucho que me ayudaría a seguir haciendo crecer el canal y a ir aumentando la calidad del contenido. Así que si te suscribes me harías un favor enorme. Y por supuesto yo, en compensación a todos los que estáis suscritos, que ya sabéis que os quiero, voy a ir mejorando poco a poco el canal y escuchando vuestras propuestas para hacer contenido que os guste y os sea útil. Y es que Hades es una excelente opción para los ultranovatos. Y es que, ¿quién nos ha encontrado alguna vez en Team Game con el típico meganub que hace templo nada más empezar la partida y cabrea a todos los demás del equipo? Hablamos del típico manco que a los pocos segundos de empezar la partida coloca a los centinelas en el centro urbano principal y luego construye cien mil edificios pegados a él, como si haciendo eso fuera a librarse de su fatídico destino del GG. Y lo peor de todo es que estos chavales sin manos a veces se proponen fastidiarte el día del todo y en lugar de retirarse cuando arrasa su base, los malditos... A ver, ¿esto es real, eh? Se ponen a esconder a aldeanos en extremos del mapa para alargar la partida hasta el infinito. ¿Pero por qué me haces esto anormal? Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Os lo juro, ¿es que este Dios da tanto cabreo? Recuerdo que una vez me puse de observador en una partida en la que jugó un amigo mío que es MainLoki que es nivel más o menos como 1700 o cosa así, contra un Hades que era nivel 1500, es decir, bastante noob. Y tardó 30 minutos, ¿eh? 30 minutos sin ganarle. Solo por los malditos edificios y los centinelas. Y mira que el jugador era malo con avaricia. Pero es que esos edificios de acero son lo más cansino que he visto en toda mi vida de Mythologer. Bueno, eso y el rock con catapultas de rap, los etairoides de Poseidon, bla bla bla... Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. Al igual que también hablaremos de este señor de aquí, que también tiene traca. ¿Por qué me enfada tanto que tenga unos edificios tan resistentes y el poder de los centinelas? Después de todo, tampoco es para tanto, ¿no? Pues sí, es para tanto, lo es. Porque esas características hacen que cueste mucho derrotarle en edad clásica o edad heroica. Por lo tanto, te obliga a ir a edad mítica y aquí es donde viene la magia. ¿Por qué? ¿Sabéis quién es el dios más poderoso en edad mítica tanto por héroes como por arquería, como por asedio, como por edificios? Exacto, Hades. Pero, ¿sabéis qué es lo peor de todo? ¿Sabéis qué es lo puto peor de todo? Es que encima tiene unas unidades que son un dolor de huevos tremendo. Hablo de las sombras de Hades. Estas unidades se crean de forma gratuita... Sí, sí, me habéis oído bien. De forma totalmente gratis, no cuestan ni un céntimo. Es que esto es de broma, os lo juro. Las sombras tienen un 20% de probabilidad de crearse automáticamente en el templo cuando muere una unidad humana. Y tienen una vida que es flipas. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Querido juego de Age of Mythology. De tú a mí. Sí, sí. De tú a mí. De tú a mí. De verdad. De verdad hay que hacer un dios así. Pero bueno, podemos pensar que los desarrollos de Age of Mythology se quedaron a gusto dándole a este dios los centinelas anti-Rush y anti-Rai. Los edificios más resistentes y más mortíferos de todo el juego. Y esa unidad tan sumamente espeluznante como son las sombras de Hades. Pues no, señor. No, señor. No les pareció suficiente con esto. Y no contentos con ello, le han puesto a este dios a los arqueros más rotos de todo el juego. Sí, hablamos de los tozotes. Los tozotes de Hades tienen un 10% más de daño que los tozotes de Poseidón y Zeus. Casi nada, ¿verdad? Yo solo os digo una cosa. Si este dios ya es un toca-pelotas en manos de un noob, imaginaos la locura que puede ser en manos de un pro-player. Imaginaos el poder tan sumamente descomunal de este dios en manos de alguien con un real rate de 2.300 como yo. Bueno, vale, puede que haya bajado algunos puntos últimamente. Os lo digo en serio, esos tozotes no tienen flechas. Tienen misiles y literalmente pueden tumbarte a un titán en cuestión de segundos. Los main Hades suelen coger un grupito de estos arqueros y los ponen detrás de su edificio indestructible. Y es que estos arqueros tan solo cuestan 55 de madera y 35 de oro. Tienen un rango de alcance de 15 metros y un daño por perforación de 6,15 más la bonificación del 10% de daño para destrozar a cualquier ejército que se acerque. Salta por toda la pantalla lo Mario Bros, bombardeándonos con proyectiles explosivos y es muy fácil perderle de vista. Y lo peor de todo es que invoca unos rayos súper difíciles de esquivar y que hacen daño masivo. Y os voy a decir más, ¿os acordáis de los Chukonu chinos? Sí hombre, esa unidad de los chinos que dispara con una ballesta. Pues resulta que a nivel histórico esa ballesta se fabricó para ser mucho más rápida que un arco. Para que os hagáis una idea, así son los Chukonu en el Hecho Empire Definitive Edition. Y así son los Chukonu en el Hecho Mythology Standard Edition. ¿Y sabéis que dijeron los desarrolladores de Steam cuando se les propuso mejorar la velocidad del Chukonu para corregir esta imprecisión histórica? Pues dijeron, que te den por culo, que los griegos van a seguir siendo los más rotos del juego y no vamos a hacer a los Chukonu más rápidos que los tosotes. Bueno a ver, quizás no lo dijeron con esas palabras, pero venía a ser lo mismo. Así, sin paños calientes. Pero bueno, era de esperar. Al fin y al cabo, los desarrolladores de Steam, por mucho que digan que son neutrales y solo quieren mejorar el juego, todos sabemos de qué pie cogean y a qué dios favorecen siempre. Ejem, ejem. Por no mencionar que son unos 1500 de bowling. Pero eso es otro tema. Bueno, y todavía no os he dicho lo mejor. ¿Qué decir de la economía? Porque a ver, algún punto débil tendrá que tener, ¿verdad? Habrá que aparentar al menos que el juego es justo, ¿no? Al menos de puertas para afuera, ¿verdad? Pues nada de eso. Lo primero de todo es que a ADD no se le puede hacer goal control. Por dos motivos. El primero es que tiene una mejora llamadas bóvedas de Erebo, que le otorga 0.75 de oro a cada segundo. Por lo tanto, siempre tiene un flujo de oro constante. Y lo segundo, valga redundancia, es que tiene un poder divino llamado Pasaje del Inframundo, que todos conoceréis y el que no lo conozca es porque es beginner, con el que puede teletransportar a sus unidades a cualquier parte del mapa. Por lo que si te quieres hacer el graciosillo con Urano cubriendo todas sus minas de oro cercana, quizás te lleves una sorpresa y te la encuentres sin darte cuenta recolectando oro de una mina lejana que no sabías ni que existía. Y hablando del Pasaje del Inframundo, ADD también tiene la combinación de dioses menores más chetada de todo el juego, con la que puedes hacer estrategias tan tramposas como esta. Música 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 Pero es que Hades no es un dios tramposo, tiene muchas debilidades, como por ejemplo, bueno, tiene una edad heroica un poco mala, los trabucos son muy caros, es el dios más tramposo del juego, realmente son los egipcios que te atacan muy rápido en edad heroica y no puedes defenderte. Amigo mío, tengo algo importante que decirte, si eres main Hades y te encanta Hades, felicidades, lo más probable es que seas novato. Pero no importa, yo igualmente te quiero. Así que bueno chicos, hasta aquí mi vídeo de hoy, si os ha gustado dejarme un like, y nada, si pensáis que hay algún dios que sea más tramposo que Hades, por poco que sea, dejádmelo en los comentarios que quiero saber cuál es. Así que nada, un saludo y nos vemos. Música